Si me falta la luna, no me importaría, con esos ojos que tienes me alumbraría. Si me falta la luna, no me importaría, con esos ojos negros me alumbraría. Si tú me dieras calor, no sabes el gran favor, cantaría toda la vida, cantaría toda la vida. El todito fuera de ti, dice, para ti, para ti, todito fuera de ti. El chan, 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 que chan, chan, chan. Todito fuera de ti, los besos de coco que te ofrece. Todito fuera de ti, tan bueno que me iba a la calle. Todito fuera de ti, para que tú pudieras dormir. Todito fuera de ti, tan bueno que me iba a la calle. Todito fuera de ti, para ti, para ti, todito fuera de ti. Todito fuera de ti, para ti, todito fuera de ti. Yo quisiera ser como los animales, como las plantas inteligentes. Yo quisiera ser como los animales, como las plantas inteligentes. Que lo dan todo, a cambio de nada. De esto haré, museo de libertad. Que lo dan todo, a cambio de nada. De esto haré, museo de libertad. Como yo soy negrito, bueno, ando sin miedo en mi soledad. Que me romperé. Que me romperé los pasos cuando venga en la madrugada. Chechale brú. Chechale brú. Chechale brú. Manigua. Manigua. Chechale brú. Chechale brú. Chechale brú. Chechale brú. Música Gente alebru, gente alebru, gente alebru, maníguai Yo nací en un paraíso De un río grande la vista no alcanza Con las flores más bonitas Como la orquídea Sé que no hay sol Tengo mucho...